La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda puso en marcha este día la Feria de la Vivienda Yucatán 2020, que se realiza de manera virtual y que cuenta con toda la oferta cultural del ramo para los yucatecos. El presidente de la Canadevi, Eduardo Ancona Cámara, realizó el recorrido virtual inicial a manera de inauguración, demostrando lo sencillo de su navegación y completo que resulta para el visitante entrar en contacto con más de 40 desarrollos habitacionales que representan una oferta de más de 4.000 viviendas de Mérida, playas e interior del estado, todos reunidos en un mismo lugar. Señaló que se trata de una herramienta para que todas las personas interesadas en adquirir una propiedad en Yucatán entren en contacto con los mejores desarrolladores inmobiliarios en esta nueva normalidad ante la pandemia causada por el COVID-19. En esta nueva modalidad ante la pandemia causada por el COVID-19, Notivision.